Terminé la primera lavallita Te cargo de él como nuevo, papá Mira lo que bellezura Ya me gané mil cincuenta lucas Para el pataconcito El sacchichón y el guinobel Hola Ese era el dueño de esta mula, vale Hola yo como sucia Uy, esta llena de grasa, mírala Se ve que el dueño de esto sí es duro, vale Pero vamos a la base de la coxilla aquí, vale Vamos para eso, tío Sucia, sucia, tío, sucia Mira Se cañata los dedos así, pura tierra, vale ¿Quién será el dueño de esto, tío? Intentámosla aunque se la veo re sucia, eh Pero el dueño de esto sabe que tiene una caja de duro Se haciéndocando brillante y cabrón Está sucia, vale Hombre, vamos a ver para si Yo se lo voy a lavar Pero se lo voy a dejar en este pericio Porque él se ve que es duro, pero uff De corazón de pronto me la voy a llevar Vamos a hacérsela Es que lavo toda la mula aquí Yo sé que yo se lo voy a hacer de corazón Él se va a alegrar con mi servicio Para la bola Vamos a hacérselo aquí enseguida ¡Liéndo! La vuelta ahí está la mula, ¿qué? Papi gracias, todo bien Esta así no me la abierto yo, wey Es demente con el Liban Pidiéndole marañita, imagínate, toda esa vaina Ese tipo que es más duro con mojón de rojo Por eso se mal, tampoco le trabajo venga acá, no necesitas tensión al freno, venga no, nada papi, todo bien, todo bien, gracias hey, necesitas paluques, esto está de electricidad aquí, veis papi, de luz está bien, perfecta, perfecta está hey, pero hey, esto es la fortuna a la baja, vamos a hacerla, venga está que no vale, que no vale, mierda ya despegala, despegala papi, esto está bien de todo no, es que ni para el agua le da para uno, vale agüita papi, toma, ve joder, le vas a dar el agua, dale plata ya no querías agua, ya no te voy a recibir nada, culo de tacaño es que culo de pelado de cero, yo te estoy dando a ver escogete, escogete, escogete soy cosa seria, tonto a mi me da mejores embocones, a mi me da mejores embocones aquí que esta vaina tengo dicha herramienta, soy pequeño, que es donde no, pues me voy a jugar mal aquí wey me voy a jugar pues esta bien valid y si ese tipo a mi no me dijo nada, oíste agücho un beich ¡Gracias!